Te entiendo, te entiendo perfectamente, pero fíjate, también pudo llegar a entender a tu padre y ese profundo sentimiento de soledad con el que va a tener que vivir para toda su vida. Porque en cierta forma a mí me pasa algo parecido. Sé de lo que hablo. ¿Qué quiere decir? Mira a tu alrededor. Ahí dentro, en mi despacho. ¿Has visto alguna vez una foto de mi hijo, algún retrato suyo? Bueno, desde muy pequeño se lo llevaron a Miami, apenas si lo veo desde entonces. No contesta a mis llamadas, ni a mis correos, ni siquiera se preocupó por mí ni me llamó cuando estuve a punto de morir en el hospital por los dos tiros que me pegó el argecireño. Bueno, pero usted dio la otra hija. Y está mucho más cerca. No sé qué es peor, Jairo. Si tener un hijo que vive en Miami no quiere saber nada de mí, y ni siquiera se preocupa cuando estoy a punto de morir en un hospital, o tener una hija que no quiere invitarme el día de su boda, y que cada vez que me ve por la calle lo único que me dice son las ganas que tiene de meterme en la cárcel. Ya ves, tu padre y yo somos muy distintos, pero en el fondo tenemos algo en común. Los dos estamos solos. No, don Fernando. Usted me tiene a mí. No sé, Jairo, no sé. Ese es lo más parecido a un hijo que tengo en la vida. Además, no se puede comparar con mi padre. Usted, por mucho que haya estado preso, igual que él, usted no es una mala persona. Mi padre sí lo es. Gracias, hijo, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por la conversación. Pero creo que debo irme a casa con mi madre. Sí. Yo creo que sea lo mejor. Cuídate mucho. Lo que necesites, llámame. Gracias. Tómate esto antes de que se enfríe. Te sentará bien. A mí lo único que me sentaría bien es que soltaran a Kiko. Bueno, bien. Mamá, ¿y Kiko? ¿Está bien? Sí, está bien. Pero tiene que pasar la noche en comisaría. ¿Cómo? No entiendo que tenga que estar en el carapazo como si hubiera asesinado a alguien. Tranquilízate, Olga, por favor, vamos a hablarlo con calma. ¿Te preparo algo, cariño? Sí, por favor. Verás, Olga. Kiko ha confesado delitos muy graves. Y el procedimiento indica claramente que hay que detenerlo y ponerlo a disposición del juez. La vez condenado a muerte. En cuanto que Nadia se entere de que ha confesado, va a ir a por él y le va a matar. Está rodeado de gentes, no le va a pasar nada. ¿Y si le pone una bomba? Ya puso uno en una fábrica de pinturas y mató a una persona. Cariño, no es lo mismo poner un artefacto casero en una fábrica de pinturas que en una comisaría. Nosotros tenemos nuestras medidas de seguridad. Además, Nadia tampoco tiene por qué saber nada. ¿En cuanto que intente contactar con Kiko y vea que no puede? Le hemos permitido activar su teléfono a intervalos para que nadie note su ausencia. Le habéis arruinado la vida. Hija, yo... Yo sé que estás sufriendo y haría lo que fuera por evitarlo, te lo prometo, pero... Pero yo no le he arruinado la vida a nadie. Nadie le obligó a juntarse con terroristas. Pero él no es como ellos. Bueno, pues... A ver si lo demuestra. ¿A qué te refieres? No debería decirte esto, pero ya que estás tan implicada, creo que debes saberlo. Planeta Libre está planeando un nuevo atentado y si él nos ayuda a evitarlo y a detener a Nadia... ¿Ayudaros cómo? ¿Le vais a usar como cebo? Se lo hemos propuesto y si es listo, aceptará. La alternativa es una pena de 15 años. Pues yo prefiero verle en la cárcel a verle muerto. No le va a pasar nada, Olga. Yo misma prepararé la operación. Voy a estar ahí. Va a estar protegido en todo momento. ¿Protegido? ¿Protegido cómo? ¿Como Jorge, el policía que estaba a tu cargo? ¿Como Laura Escalada? ¿Como Osorio, por ejemplo? ¡Holga! Ya está bien, venga, ¿vale? Mira, si le pasa algo a Kiko, yo te lo voy a perdonar en la vida. Vaya por diar. Venga, no se lo tengas en cuenta. Tiene los nervios destrozados, venga. Tú te diste cuenta desde el primer momento. En el minuto uno ya dijiste que ese chico tenía algo raro. ¿Pero qué me iba a dar cuenta de nada? Hombre, yo soy el típico padrazo que mira mal a los novios de nuestra hija, nada más. Al poco tiempo pensaba que era el yerno perfecto. Me engañó. Claudia, como a todos. ¿Sabes? Mientras le interrogaba le estaba observando y me daba cuenta de que tiene un déficit emocional inmenso. Todo eso que pensamos la primera vez que le vimos, que era huérfano, que había pasado de un centro de acogida a otro. El perfil favorito de los captadores. Claro. Sí. Le dieron un objetivo aparentemente justo. Le hicieron sentirse útil, valorado, querido. Se lo creyó. Se creyó un héroe. Y ahora parece que está arrepentido de verdad y que quiere enmendar su error, no sé. Igual me engaña, pero... Ha insistido en firmar una declaración jurada exculpando completamente a Olga de todo. Ese gesto le honra. Tengo que acabar con Planeta Libre como sea, pero... Pero tengo que evitar que le pase algo a él, porque... ¿Y si Kiko resulta que ha sido más víctima que terrorista? Va a salir todo bien. Está bien esta habitación, ¿eh, Nacha? Mucho mejor que la UCI. Nacha, no te sabes. Mantener mejor de una pelea, hija. He visto la cara de esos payasos. Se lo han dejado fino, vamos. Si lo coges uno a uno, no tiene ni para el aperitivo. Nada, se mira que dejarte hacer esto por defender a un chaval que te estaba invitando a un deporte acuático. Pero es que por una vez no podías dejar de ser tan buena policía, ¿eh? Se me habrá pegado de ti. ¡Hey! ¡Compañera! ¿Estás despierta? Oye, ¿y qué ha pasado con las detenciones con los Florida? El operativo sigue abierto. Hemos detenido a tres de ellos, pero se nos ha escapado Beto. Ay, tengo la boca seca. ¿Y Lucho? Lucho fue el primero en avisarnos, pero él mismo no se ha alargado de Madrid porque no quiere colaborar con nosotros. Pero bueno, por lo menos ha identificado a tres de los atacantes. ¿Qué te han dicho que tengo? Los médicos, digo. Bueno, me han dicho que tienes muchas contusiones, que te tienen que hacer muchas pruebas y que tienes que estar un tiempo en observación. ¿Puedes encender la luz, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿No ves bien así? Sí, sí, sí. Espera un segundo. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha pasado el efecto de los agresesicos? ¿Quieres que llamo a la enfermera? Sí, quiero ver un médico. Quiero ver un médico. Yo no estoy bien. Pero es normal, Nacha. Te acabo de dar una paliza. Tienes que tener un poquito de paciencia. No, no. ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿Te duele? ¿Qué pasa? Es que no veo nada. ¿Qué dices? No veo nada, Elías. Está todo oscuro. Está todo negro. ¿Qué me está pasando, Elías? ¿Qué dices, Nacha, Nacha? Dame la mano, Elías. No puedo ver.